Asimismo, establecemos contacto ahora con el compañero Jorge Escurra y esta situación bastante grave que afecta al conocido conductor de programas Mil Hibrites, quien fue atacado por su propio perro, su mascota, y la intervención de otras personas también derivó en el mismo hecho de ataque. Jorge, con los detalles, adelante. Así es, compañeros, y bueno, el hecho ocurrió esta mañana en la residencia justamente del conocido comunicador Mil Hibrites. Es, bueno, cuya identidad es Mil Hibrites Samaniego, de 48 años de edad. El mismo fue atacado por su propio perro, una mascota que tenía en su vivienda de la raza Rottweiler, según indicaron los intervinientes y también los vecinos de la zona del barrio Villa Aurelia, Amelia, digo bien, que es el lugar donde justamente fija residencia el comunicador. En la casa también se encontraban Edgar Daniel Navarro, de 29 años, y Ricardo Ramón Brites Navarro, de 23 años. Ambas personas intentaron socorrer a Mil Hibrites, pero también fueron alcanzados por las mordeduras de este feroz can que atacó con toda su fuerza a estas tres personas. De inmediato se dio conocimiento de lo ocurrido por parte de los vecinos a la Policía Nacional, por lo que agentes de la Comisaría Primera Central de la ciudad de San Lorenzo asistieron al sitio, pero no podían ingresar debido a que el perro estaba totalmente fuera de control. Es por ello que tuvieron que sacrificar incluso a este perro y finalmente pudieron rescatar a las tres víctimas, siendo derivadas finalmente aquí en la zona del hospital de calle San Lorenzo, donde hasta esta hora continúan dentro de urgencias de este nosocomio. Las tres personas presentan heridas por mordedura de perro. En este caso, Mil Cidades Brites, más conocido como Mil Hibrites, tiene lesiones en el brazo izquierdo. Edgar Daniel Navarro tiene lesiones en el rostro y brazo del lado izquierdo. Y Ricardo Ramón Brites Navarro, de 23 años, está con lesiones en la pantorrilla lado derecho. Sobre este punto, en este caso sobre el estado de salud de estas tres personas, conversamos con el doctor Cirilo Ríos, quien intervino y también atendió, en este caso, a los tres pacientes. Más o menos a las diez menos cuartos de la mañana ingresaron traídos por la policía los mencionados con antecedentes de mordedura de perro, perro de su propiedad. Creo que la raza de Rottweiler. Afortunadamente llegaron estables, sí, con muchas mordeduras. El señor Brites está con lesiones en el antebrazo y en la mano, que se le hizo el primer auxilio, se le hizo la sutura y está ahora completando la parte de medicación para evaluar después el eventual alta. ¿Algunas de las heridas revisten gravedad? Desde el punto de vista de la urgencia de la vida, no. Todas están controladas y todas. Ahora el tema es controlar la infección, porque como se sabe, las mordeduras de animales son bastante complicadas desde el punto de vista infectológico y tiene que recibir antibiótico, terapia endovenosa, después vía oral. Por más que sea de su propiedad, se hace una dosis de rutina de su vacuna antirrábica para evitar alguna complicación. Entonces las heridas en sí son cortes, no... Son cortes, son heridas desgarrantes del animal, pero afortunadamente no llegó a lesionar aparentemente ningún órgano vital que ponga en riesgo la vida de ninguno de ellos. Y bueno, un gran susto vivió toda la familia que estaba dentro de la vivienda de Mil Hidrites. Hasta el momento se desconoce la causa del por qué el animal atacó a su propio dueño en horas de la mañana. Según relatan algunas personas o las versiones extraoficiales en torno a lo ocurrido, el comunicador estaba a punto de abordar su vehículo en el momento en que el animal sin motivo aparente lo empezó a atacar. Mil Hidrites recibió mordeduras en el brazo y en ese momento pidió auxilio, por lo que las demás personas que se encontraban en la casa, en este caso Edgar Daniel Navarro, de 29 años, y Ricardo Ramón Brites Navarro, intentaron socorrerlo y también fueron alcanzados por este enorme animal que también tuvo que ser sacrificado para poder auxiliar a las víctimas que se encontraban en la casa. El perro, por lo menos el cuerpo tendido del perro, aún continúa en el patio de la vivienda del señor Mil Hidrites, ubicado sobre la calle Ramón Frisola, en la zona del barrio Villa Amelia de la ciudad de San Lorenzo. Y la policía nacional obviamente que tuvo que intervenir realizando disparos y así finalmente sacrificar a este perro de la raza Rottweiler, que sería un macho. Tenemos entendido que en este caso el comunicador tenía una hembra y un macho en la casa y finalmente terminó de esta manera el comunicador social conocido como Mil Hidrites, quien sigue hasta ahora aquí en la sede del hospital de calle y San Lorenzo. Estamos esperando que salgan en cualquier momento a ver si dan alguna declaración, por lo menos a la prensa, en torno a lo que habría ocurrido. Hay mucha confusión aún sobre el motivo por el cual este perro atacó a estas tres personas. Se sabe que es un animal bastante salvaje, la raza Rottweiler es bastante peligrosa. En un principio se hablaba de que eran perros de la raza Pitbull, y sin embargo finalmente los propios vecinos decían de que se trata de raza, de la raza Rottweiler, que son también bastante agresivos y salvajes, por lo que nuevamente también en este caso el propio dueño del animal fue atacado por un perro de esta raza. Ahora Jorge, ¿quiere decir que Milly y los otros dos heridos también están recibiendo asistencia en ese mismo hospital de calle y? Así es, es el hospital más cercano a la residencia de la familia. Aproximadamente un kilómetro de distancia nada más se encuentra este hospital de la casa donde ocurrió este hecho, y estuvo en peligro la vida de estas tres personas, porque el perro estaba fuera de sí, se sabe que este animal ataca de forma mortal, inclusive en muchos casos, también se lo compara con la raza Pitbull, es por ello que se tiene que tener mucha precaución a la hora de tener este tipo de animales. No sabemos hace cuánto tiempo, hace cuántos años, este perro reside en la vivienda, si lo tiene desde cachorro, pero lo cierto y lo concreto es que había tanto un perro, en este caso macho, y una hembra en la casa, y esta hembra continúa allí en la vivienda. Y vamos a ver qué pasa en las próximas horas, si finalmente el señor Milly Vintes da algunas declaraciones en torno a lo ocurrido, o algún familiar por lo menos. Lo cierto y lo concreto es que los médicos nos confirmaban de que por lo menos Edgar Daniel Navarro, de 29 años, quien tiene lesiones en el rostro y el brazo del lado izquierdo, va a continuar internado debido a la profundidad que tienen las heridas, especialmente en el rostro. Bueno, Jorge, estamos pendientes de cualquier otro reporte desde el hospital de calle, y precisamente, Aníbal, teleaudiencia, queremos compartir a través de Votá Paraguay la siguiente consulta, siempre esperando la participación de nuestros televidentes, como se da en forma diaria. ¿Los perros o qué raza de perros consideras más peligroso? ¿Los rottweiler o los pitbull? La pregunta a través de Votá Paraguay, de aquí en adelante. ¿Y le saludamos también ya? ¿Perdón? ¿Cuál es su voto, señor? Oye, para mí los dos. Totalmente de acuerdo.